¿El escenario cercano al presidente López Obrador está en un proceso de aislamiento? Y me refiero con los que se reunió ayer, ¿o por la sana distancia ninguno está aislado? Bueno, yo les comenté hace un momento que el día de ayer algunos estuvimos en reuniones con el señor presidente. Prácticamente los que estamos aquí, a excepción del doctor López-Gatell, tuvimos en el transcurso de la mañana reuniones con el señor presidente. Se conservó en todo caso desde la primera, la reunión de seguridad, la sana distancia, las medidas preventivas, incluso en las oficinas o en los salones, los ventanales, las ventanas estaban abiertas para permitir la circulación de aire y se usó el cubrebocas. Ninguno de los que estuvimos en contacto los últimos días con el señor presidente tenemos algún síntoma. Yo mismo estuve el domingo algunas horas platicando con él, conservamos la sana distancia, el cubrebocas y todas las medidas sanitarias. Desde luego que algún compañero del equipo de trabajo que tuviese algún síntoma seguramente tomará las medidas preventivas. ¿Usted se va a someter a una prueba de antígeno PCR en los siguientes días? Pues no tengo yo ningún síntoma. Creo que pude conservar, o en todas mis actividades conservo la sana distancia, las medidas preventivas, pero no descarto la eventualidad de realizarlo. ¿Habrá un mensaje del presidente en la reunión de embajadores? ¿Algún mensaje virtual? No, no está contemplado. Tengo entendido, nos ha pedido al secretario de Relaciones Exteriores y a un servidor que encabecemos y que transmitamos un mensaje de su parte a los embajadores, a los cónsules, a los encargados del cuerpo diplomático.